Está jugando con fuego Me está doliendo tan fuerte Deslita tanto mi pena Traigo una herida de muerte Quería que cumpliera Una a una sus caprichos Y después me dejaría Sufriendo por su cariño Y aunque se que cumpliré Con su partida Voy a aprender a olvidarla Y no habrá más despedida Llora, llora, llora Corazón, aguanta Que solo será un rato Te juro que en la puerta cerraré Te juro que esta vez me aguanto Llora, llora, llora Corazón, no olvides Que el mundo no ha acabado Mañana te aseguro Y alguien más Cuando la herida haya sanado Está jugando con fuego Me está doliendo tan fuerte Deslita tanto mi pena Traigo una herida de muerte Quería que cumpliera Una a una sus caprichos Y después me dejaría Sufriendo por su cariño Sufriendo por su cariño Y aunque se que cumpliré Con su partida Voy a aprender a olvidarla Y no habrá más despedida Y ahora, llora, llora Corazón, aguanta Que solo será un rato Te juro que en la puerta cerraré Y te juro que esta vez me aguanto Y ahora, llora, llora Corazón, no olvides Que el mundo no ha acabado Mañana te aseguro Y alguien más Cuando la herida haya sanado Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!